MENTIROSO MENTIROSO Esta tonta Se acaso de tus mentiras Se depende de tu vida Otra de tu colección No me llames Para que me mandas flores Quieres que yo te perdone Si no tienes corazón Se acabó Tu mentira se acabó Se acabó Y te digo basta, basta, basta MENTIROSO CORAZÓN MENTIROSO No tienes perdón Estás muy loco Mentiroso CORAZÓN MENTIROSO Te vas a arrepentir Cuando esté con otro I wanna fuck I wanna F-F-U-F-U-N-K I wanna fuck I wanna F-F-U-F-U-N-K Ya no vuelvas Ya no vuelvas Ya no vuelvas Llego todo yo peligro Tu corazón no tienes frío Eres un ladrón de amor Se acabó Tu mentira se acabó Se acabó Y te digo basta, basta, basta Mentiroso Corazón mentiroso No tienes perdón Estás muy loco Mentiroso Corazón mentiroso Te vas a arrepentir Te vas a arrepentir Cuando esté con otro Mentiroso 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 Corazón mentiroso No tienes perdón Estás muy loco Mentiroso Mentiroso Corazón mentiroso Te vas a arrepentir Cuando esté con otro ¡Suscríbete al canal!